Capítulo 3. El diario de Sor Faustina. El sufrimiento de Jesús. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, versículo 34. En medio del suplicio, en el máximo momento de dolor, las palabras de Jesús son de perdón, de amor, de misericordia. No hay un reproche a la maldad humana, a la reiterativa maldad humana. Si cada alma que sufre, supiera cuánto la ama Dios, moriría de gozo, embargada de felicidad. El hombre está hecho para amar a Dios, y él sufre cuando nos descaminamos, cuando buscamos la felicidad en cosas aparentes o nos dejamos engañar por los placeres temporales. Esto es lo que le duele a Jesús, que nos apartemos del camino. Mirar a Jesús misericordioso a la cara es mirarnos en un espejo que resalta nuestras ingratitudes, nuestros desatinos. Es el mejor atajo para volver a redescubrir nuestra realidad más íntima. Somos amados por Dios. Si nos miramos en ese rostro de Jesús, que sufre por nosotros, mientras nos mira con serenidad, diciendo, no te preocupes, vuelve a comenzar que yo te perdono. Nuestra vida dará un giro de 180 grados, aprendiendo dos lesiones inolvidables. La primera, que la locura de amor de Dios por nosotros es inmerecida, infinita, desinteresada y total. La segunda, que a quien mucho se le perdona, mucho debe amar, porque es de bien nacido el ser agradecido, y nosotros hemos sido levantados del polvo, del abismo, para ser verdaderos hijos de Dios. Santa Faustina recoge en su diario palabras conmovedoras de Jesús, en las que descubrimos cómo hacen sufrir al Redentor los pecados de los hombres, a pesar de lo cual Él no pierde la esperanza de nuestra conversión. Está siempre dispuesto a perdonarnos para hacernos felices. Jesús es la misericordia, y por eso sufre cuando alguien obra mal. Poco a poco le va comunicando esta preocupación a Santa Faustina para que le acompañe. Por la noche al entrar en la pequeña capilla, oí en el alma estas palabras. Hija mía, considera estas palabras, y sumido en la angustia, oraba más tiempo. Cuando empecé a reflexionar más profundamente sobre ellas, una intensa luz me iluminó, y comprendí que de esa fatigosa oración depende a veces nuestra salvación. Con frecuencia meditaba sobre la pasión de Jesús en sus horas santas. En una de ellas tiene la siguiente visión. En los últimos días de carnaval, mientras celebraba la hora santa, vi al Señor Jesús sufriendo la flagelación. ¡Oh, qué suplicio inimaginable! ¡Cuán terriblemente sufrió Jesús durante la flagelación! Su sangre fluyó sobre el suelo, y en algunos puntos la carne empezó a separarse. Y vi en la espalda algunos de sus huesos descarnados. Jesús emitía un gemido silencioso y un suspiro. Durante la Semana Santa de ese año, tiene muchas visiones y revelaciones del Señor, acompañadas de sufrimientos físicos y una especie de agonía como ella lo describe. Viernes Santo, a las tres de la tarde vi a Jesús, crucificado, que me miró y dijo, Tengo sed. De repente vi que de su costado salieron los dos rayos que están en la imagen. En el mismo momento sentí en el alma el deseo de salvar las almas y de anonadarme por los pobres pecadores. Junto a Jesús agonizante, me ofrecí al Padre Eterno por el mundo. Mientras medita en la pasión del Señor, durante la cuaresma, vive esta experiencia. Hoy, durante la pasión, he visto a Jesús martirizado, coronado de espinas y con un pedazo de caña en la mano. Jesús callaba, mientras los soldados rivalizaban torturándolo. Jesús no decía nada, solamente me miró. En aquella mirada sentí su tortura, tan tremenda que nosotros no tenemos ni siquiera una idea de lo que Jesús sufrió por nosotros antes de la crucifixión. Un día, el Señor le hace una revelación cuyos destinatarios somos todos los cristianos. Cada uno en su lugar podemos aplicarnos esas palabras de Jesús. Me hieren más las pequeñas imperfecciones de las almas elegidas que los pecados de las almas que viven en el mundo. Bendice sí mucho por el hecho de que Jesús padezca sufrimientos a causa de las almas elegidas y Jesús me dijo, su amor es tibio. Mi corazón no puede soportarlo. Estas almas me obligan a rechazarlas. Otras no tienen confianza en mi bondad y nunca quieren sentir mi dulce intimidad en su corazón, sino que me buscan por ahí lejos y no me encuentran. Esta falta de confianza en mi bondad es lo que más me hiere. Si mi muerte no los ha convencido de mi amor, ¿qué es lo que los convencerá? Hay almas que desprecian mis gracias y todas las pruebas de mi amor. No quieren oír mi llamada, sino que van al abismo infernal. Están perdidas las almas, me sumerge en una tristeza mortal. En tales casos, a pesar de ser Dios, no puedo ayudar nada al alma porque ella me desprecia. Disponiendo de voluntad libre, puede despreciar o amarme. Tú, dispensadora de mi misericordia, habla al mundo entero de mi bondad y con esto consolarás mi corazón. Santa Faustina se alegra al descubrir que sufrir tiene sentido, el mismo sentido que le dio Jesús al sufrimiento que padeció. Sin ese ejemplo, ella no sería capaz de soportarlo. El 21 de enero de 1938 escribe, Jesús sería verdaderamente tremendo sufrir si no estuvieras tú, pero justamente tú, Jesús. Tendido en la cruz, me das fortaleza y siempre acompañas al alma que sufre. Las criaturas abandonan al hombre que sufre, pero tú, oh Señor, eres fiel. Fueves Santo de 1934. Jesús me dijo, deseo que te ofrezcas como víctima por los pecadores y especialmente por las almas que han perdido la esperanza en la divina misericordia. En ocasiones, Faustina manifiesta que tuvo miedo de no ser capaz de cumplir lo que el Señor le pedía. Como vemos, el 9 de junio de 1935 convierte ese miedo en tema de su conversión con Jesús. Me excuso constantemente delante de Dios de que yo soy incapaz de cumplir esta obra. Jesús, es que tú sabes perfectamente lo que soy. Y me puse a enumerar delante del Señor mis insuficiencias y me escondía detrás de ellas para que aceptara mis excusas de que era incapaz de cumplir sus proyectos. Luego oí estas palabras, no tengas miedo. Yo mismo completaré lo que te falta. Estas palabras me llegaron hasta lo más hondo y conocí o más mi miseria. Conocí que la palabra del Señor es viva y penetra hasta el fondo. Entendí que Dios exigía de mí un modo de vida más perfecto. Sin embargo, me excusaba continuamente de mi incapacidad. Ser consuelo de Dios, qué gran ideal de vida. Y poder oír al Señor que nos dice como Faustina. Cuando fui a la adoración, escuché estas palabras. Hija mía amada, apunta estas palabras. Mi corazón ha descansado hoy en este convento. Habla al mundo de mi misericordia, de mi amor. Dile a la humanidad doliente que se abrace a mi corazón misericordioso y yo la llenaré de paz. Dí, hija mía, que soy el amor y la misericordia. Cuando un alma se acerca a mí con confianza, la colmo con tal abundancia de gracias que ella no puede contenerlas en sí misma, sino que las irradia sobre otras almas. De todas mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para las almas. Pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Me queman las llamas de compasión. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Habla al mundo entero de mi misericordia. El primero de octubre de 1937, Jesús le dice, hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque sólo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo, pero la pueden pagar las almas puras con sus sacrificios. En esos momentos Faustina pasaba por un momento de especial debilidad y reconoce que debe hacer grandes esfuerzos para cumplir bien sus deberes. Cuando Faustina sufre el abandono espiritual y le parece que el Señor desaparece de su vista, se fía ciegamente de las indicaciones del padre András, su confesor durante los últimos años de su vida. Escribe el 15 de agosto de 1937. Los momentos de aridez y de sensación de la propia miseria permitidos por Dios hacen conocer al alma lo poco que puede por sí sola. Le enseñan cuánto debe apreciar las gracias de Dios. Queriendo se unir a los sufrimientos de Jesús, le manifiesta, oh Jesús mío, que mi sacrificio arda silenciosamente delante de tu trono, en toda la plenitud del amor, implorándote misericordia para las almas. Donde hay verdadera virtud, allí debe haber también sacrificio. Toda la vida debe ser un sacrificio. Las almas pueden ser útiles únicamente por medio del sacrificio. El sufrimiento es el termómetro del amor. Nos sirve tanto para ver la temperatura de nuestro amor a Dios como la del amor que tenemos a los demás. El sufrimiento es el tesoro más grande que hay en la tierra. Purifica el alma. En el sufrimiento conocemos quién es nuestro verdadero amigo. El amor verdadero se mide con el termómetro del sufrimiento. Los sufrimientos continuos le hacían llorar abundantemente, aunque su alma gozaba de felicidad y de una profunda paz. El Señor se servía de ese sufrimiento físico para purificar su alma. Cualquier cosa que Dios me envíe la aceptaré con una total sumisión a su santa voluntad. Donde quiera que Él me ponga, trataré de cumplir fielmente su santa voluntad y todo lo que le agrade. Siempre que esté en mi poder, aunque esta voluntad de Dios fuera para mí dura y pesada, como lo fue la voluntad del Padre Celestial para con su Hijo, que rezaba en el huerto de los olivos. Y cuanto más grande es el sufrimiento, tanto mejor veo que me asemejo a Jesús. Este es el camino más seguro. Si otro camino fuera mejor, Jesús me lo indicaría. Escribe el 7 de enero de 1938 con toda sensidez. Primer viernes de mes. Por la mañana, durante la santa misa, vi por un momento al Salvador doliente. Lo que me extrañó fue que entre grandes tormentos, Jesús estaba tranquilo. Yo comprendí que era una lesión para mí sobre cómo debía comportarme exteriormente ante los sufrimientos. De nuevo, experimenta en sí misma los dolores de la pasión. Es algo habitual en sus ratos de oración, pues ver a Jesús doliente le lleva a agradecer su misericordia. Durante mucho rato sentí el dolor en las manos y los pies y el costado. De repente, vi a cierto pecador que se benefició de mis sufrimientos y se acercó al Señor. Le pide con frecuencia al Señor que la cuide para que pueda seguir cumpliendo con fidelidad su voluntad. No te pido, Señor, que me bajes de la cruz, sino que me permitas perseverar en ella. Deseo experimentar todos los tormentos y los dolores que tú has sufrido. Deseo beber el cáliz de la amargura hasta el fondo. Me uno estrechamente a Jesús y me presento como víctima que implora por el mundo. Dios no me rehusará nada cuando le suplico con la voz de su Hijo. Mi sacrificio no es nada por sí mismo, pero cuando lo uno al sacrificio de Jesús se hace onipotente. Jesús le hace ver los gratos que le son sus sufrimientos y que lo debe ofrecer por la conversión de los pecadores. El amor puro da fuerza al alma en la agonía misma. Cuando agonizaba en la cruz no pensaba en mí, sino en los pobres pecadores y rogaba al Padre por ellos. Quiero que también tus últimos momentos sean completamente semejantes a los míos en la cruz. Hay un solo precio con el cual se compran las almas y este es el sufrimiento unido a mi sufrimiento en la cruz. El amor puro comprende estas palabras. El amor carnal no las comprenderá nunca. En cierta ocasión, el Señor le ofrece un poco de miel con sus propias manos por su fidelidad al unirse a su dolor. Lo cuenta así. Al empezar la hora santa quería sumergirme en la agonía de Jesús en el huerto de los olivos. De repente oí en el alma la voz, medita los misterios de la encarnación. Y de pronto, delante de mí apareció el niño Jesús, de una belleza resplandeciente. Me dijo, cuánto agradaba a Dios la sencillez del alma. Aunque mi grandeza es inconcebible, trato solamente con los pequeños. Es hijo de ti la infancia del Espíritu. Con sus revelaciones, Santa Faustina nos permite asistir a cada momento de la pasión en primera fila. Cuando me sumerco en la pasión del Señor, a menudo en la adoración veo al Señor Jesús bajo este aspecto. Después de la flagelación, los verdugos tomaron al Señor y le quitaron su propia túnica, que ya se había pegado a las llagas. Mientras le despojaban de ella, volvieron a abrirse sus llagas. Luego vistieron al Señor con un manto rojo, sucio y roto, sobre las llagas abiertas. El manto llegaba a las rodillas solamente en algunos lugares. Mandaron al Señor sentarse en un pedazo de madero y entonces trenzaron una corona de espinas y ciñeron con ella la sagrada cabeza. Pusieron una caña en su mano y se burlaban de él, homenajeándolo como un rey. Le escupían en la cara y otros tomaban la caña y le pegaban en la cabeza. Otros le producían dolor a puñetazos y otros le taparon la cara y le golpeaban con los puños. Jesús los soportaba silenciosamente. ¿Quién puede entender su dolor? Esta noche vi a Jesús con el aspecto que tenía en su pasión. Tenía los ojos levantados hacia su Padre y rezaba por nosotros. Jesús una y otra vez le muestra sus dolores para demostrarle su amor a los hombres y sus brazos abiertos en espera del abrazo de los pecadores. Una noche me quejaba el Señor de tener muchos tormentos, de no poder ni siquiera preparar las meditaciones por no tener luz y me dijo el Señor que vendría todas las noches y meditaría los temas para la meditación del día siguiente. Los temas se referían siempre a su dolorosa pasión. Me decía, contempla mi tormento delante de Pilato. Y así, punto por punto, durante toda la semana, contemplé su dolorosa pasión. Desde aquel momento, una gran alegría entró en mi alma y ya no deseaba ni visitas ni luz. Me bastaba Jesús. Hoy Jesús me dijo, deseo que conozcas más profundamente el amor que arde mi corazón por las almas. Lo comprenderás cuando medites en mi pasión. Apela a mi misericordia para los pecadores, porque deseo su salvación. Cuando reces esta oración con corazón contrito y con fe por algún pecador, le concederé la gracia de la conversión. Esta oración es la siguiente. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Jesús me dijo que yo le agradaría más meditando su dolorosa pasión y a través de esta meditación fluye mucha luz sobre mi alma. Quien quiera aprender la verdadera humildad, que medite la pasión de Jesús. Cuando medito la pasión de Jesús se me aclaran muchas cosas que antes no llegaba a comprender. Yo quiero parecerme a ti, oh Jesús, a ti crucificado, maltratado, humillado. Oh Jesús, imprime en mi alma y en mi corazón tu humildad. Te amo Jesús con locura. Y como fin de este capítulo elegimos esta oración que Faustina hace a alma abierta. Oh Jesús mío, mi única esperanza, te agradezco este gran libro que has abierto delante de los ojos de mi alma. Este gran libro es tu pasión afrontada por amor hacia mí. De este libro he aprendido cómo amar a Dios y a las almas. En él están encerrados inagotables tesoros para nosotros. Oh Jesús, qué pocas son las almas que te entienden.